El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 10 y 50 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 6529 Superastro Luna para este martes 4 de enero. Supervisa nuestro sorteo, los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan las veloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores Superastro Luna, su número es 8-1-8-1 y el signo es Aries. Verifiquemos ganadores Superastro Luna, 8-1-8-1 Aries, 81-81 el signo Aries. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz noche.